Amigos, estamos en Orgullo México. Nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Orgullo México, el objetivo que persigue es crear inquietudes en todos aquellos que nos escuchan y nos ven para que puedan después ir directamente a los documentos, tanto maestros como alumnos. Nuestra prioridad, sin lugar a dudas, es la enseñanza. ¿Y qué mejor herramienta que esta para que cuando impartan clases o los alumnos que sigan las clases puedan ir a los documentos o a los libros originales? Y en este caso, les voy a hablar de un documento que está en los archivos de aquí del Centro de Estudios. Estos archivos son archivos muy amplios que van desde la época virreinal hasta el siglo XX. Bueno, dentro de estos archivos tenemos un testamento realmente extraordinario, que es el testamento del conquistador Nuño Beltrán de Guzmán. Ese soldado que estuvo en las huestes de Hernán Cortés, conquistador, un hombre que fue importantísimo en lo que fue la conquista de Tenochtitlán y que una vez concluida la conquista, en muchas ocasiones, algunos de los conquistadores quedaron inconformes porque según esto no se les había reconocido y no se les había premiado como deberían de haber sido en su atrevimiento de llegar a esta ciudad de Tenochtitlán. Ya hemos hablado de ello y fue el caso de Nuño Beltrán de Guzmán que después se pone en contra del propio Hernán Cortés. Hernán Cortés, mucha gente estuvo en contra una vez que fue la conquista y el testamento muestra precisamente cómo Nuño Beltrán de Guzmán, que sí recibió grandes prebendas y grandes nombramientos, de todas maneras, él muestra una inconformidad con Hernán Cortés particularmente. Este testamento nos muestra a quién le iba a dejar sus bienes el conquistador. También se le conoce como un hombre un poco sanguinario, hay que entenderlo en la época también, y sobre todo el conquistador de la Nueva Galicia, un hombre que también ocupó cargos importantes como presidente y gobernador y capitán general de la Nueva España y provincia del Pánuco. Yo los invito a que revisen en nuestra página de internet cehm.org.mx para que busquen el testamento y vean ustedes de qué forma distribuye los bienes uno de los hombres más representativos en la época de la conquista. Los esperamos con mucho gusto, revisen nuestros documentos y estoy seguro que van a querer no solamente revisar esto, sino otros muchísimos documentos de gran interés sobre la historia de México.